Esta hermosa catarata del Cóndar, un hermoso paisaje con bastante vegetación, la laguna donde se encuentra el perol de oro de los antiguos incas. Acá vemos a Edilberto en la sección de fotos, en la parte superior de la piedra, ¡un saludo! Muy bien, un saludo a Edilberto, muy bien, vemos el Tali también grabando, solamente los cachetes que se ven, ¡un saludo! Solo me despejar para que a la gente de Tapabamba necesite a la gente que nos ayuda acompañando. Muy bien.